¡Oh, hijos! ¡Me cago en el puto niño de mierda! Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¡Me cago en el puto niño pote! Perdón, perdón. ¿Qué le cuesta? No me iban los frenos, perdón, perdón, perdón. ¡Pasteo la coluna! Perdón, perdón. Casi me matas, tío. Me cago en todo. Perdón, perdón. Es que no me han ido los frenos. Perdón. ¿Estáis bien? Me estoy moviendo. Que te has marcado. Hazle un RCP al chino y al calvo. ¡Estoy haciendo una M, me estáis viendo igual que yo! ¿Te hago un RCP, chino? Sí, por favor. ¿Cuál es tu número favorito? Mi número favorito, va, pala. Mi número favorito es 195. Ánimo, tronco. Ánimo. Toma. Gracias, ya estoy mejor. ¿Cómo estás, mi madre? Muy bien. ¿Cómo así que le explota al meme? ¿Qué pasó? El otro día me he prestado dinero en el casino, puto casino de mierda. Te voy a matar, te voy a matar. No, no, no. ¡Guálase! 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 Te voy a matar. Te voy a matar. Y yo no me enfado nunca. Y esta vez sí que estoy enfadado, ¿eh? Ya, eso es cierto. Sí, la verdad, sé que tiene cara de enfadado. Eso es verdad. Pero, ¿por qué te ha enfadado? Es que me debes 600.000 euros. Oye, pero tú tienes problemas con los números. Me apretas de 400.000. Claro, pero ese porcentaje variable, según el líbido... Demony by Demo. Está estudiando matemáticas, ¿eh? ¿Cómo va la cosa por el barrio? Mala, yo te ofrezco lo siguiente, ¿de acuerdo, niño porteguy? Yo te ofrezco 200.000 y 200.000 en favore. Y creo que no nos estamos entendiendo, chino. Yo te dejé 400.000 a un porcentaje variable del 15%. ¡Dame a hacerlo! ¿Pero qué dices? El otro día me dijiste... Te pleto 100.000 y dije yo 400.000. Y te hago un truco magia. Te hice un truco magia y dijiste... ¡Bien, bien, bien! Y ya nos fuimos. No, pero... No, pero el truco de magia era para que te dejara el dinero, ¿no? No, a cambio del dinero. ¿Cómo te voy a pagar 400.000 euros? Con un truco de magia que tengo que decir que fue muy chulo. Eso sí que lo tenéis que saber. Eso es verdad, eso es verdad. No lo hacéis en ningún momento de tasas del 15%. ¡Claro, no hablamos! Si no, yo no hubiera cogido dinero. Pero, a ver, es que eso es la letra pequeña de Money Bank, soluciones para tu economía de casa. ¿Pero tú qué quieres? ¿Que le prenda fuego al banco? ¿Pero qué tenés? ¿Un banco, nene? ¿O cómo así? El demon. Sí, demon, demon y banco. ¡Mila, señor! Escúchame, es mi hijo, es mi hijo. ¡Claro, yo soy secreto! Mi madre se ocupa de mi cuenta. No, eso no. Sí, se ocupa de mi madre. Te voy a pegar el tiro a ti. ¡No, no, no, no! No, está bien, está bien. ¡Sí, sí, sí, sí! Pégamelo en la silicona, pues, así no me hace daño. Ah, ¿tiene silicona? Claro. Pero escúchame, nene, a ver, entonces, ¿cuánto le dejó? ¿400.000 euros? Sí. No, pues, le devuelve ese dinero y listo. A ver, para preguntar, ¿dónde están los 400.000 euros? En la luleta. ¡Milo, me lo pletaste y a los cinco minutos ya no tenía nada! Yo, eh, yo también me pasa mucho eso. Me voy a caer en mi puta maleta, tú lo que vas, me salieron siete negros seguido. No, pero es que no tienes que apuntar a color, tienes que apuntar a afluencia de... Es que no sé, no sé. Vi mucho color, eso lo daba muerta y yo solo pedía dinero. Vale, no pasa nada, vamos a hacer una cosa, ¿vale? He sufrido mucho, niño poté gay, es horrible. Encima, estamos muy mal, Tronco, porque nos han robado un montón de cosas, estamos tiesos. Hacemos en números rojos, tío. ¡Esto es muy terrible! ¡Yo no quería! Ya, pero es que yo tampoco soy aquí en la asociación de donador de dinero. ¡Ay, tío, me van a embalgar a la casa! ¡Me van a embalgar a mi abuela! No pasa nada, chico, lo siento mucho, no lo sabía. ¡Es que tú me petata, presiona! Yo pedí un crédito y no me lo quise la onda. No pasa nada, chico, te perdono, ¿vale? Yo creo que tendremos que mirar lo de él, ¿eh? Solo le doy 600.000 euros, ¿vale? ¡Oye, me voy a cagar en tu madre! ¡Mela, te pago 400.000 a tomar por culo, ¿de acuerdo? Vale, te lo dejo en cómodas cuotas. ¡Alito! Te voy a pagar cómodas cuotas de 5 pesetas, ¿qué te parece? Un momento, lo tengo que consultar con mi consultor. ¡Mela, Acadia, te voy a dar 5 pesos bolivianos, ¿de acuerdo? Eso está bien, Pisa. Escúchame, 5 pesos bolivianos es medio céntimo. No, 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 a ver. Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? No puedo. Chino, vamos a hacer una cosa. ¿Qué quieres? ¿Tú cuánto dinero tienes ahora mismo? ¡Pues tú palado, déjame mirar! ¡Pues tú palado, te voy a dar 1.460 euros! Vale, vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? ¡Pues tú palado! Y los metemos al rojo. ¡Va a salir fatal! Si sale rojo, me das el dinero que salga de todo. Y si no sale rojo, te pego un tiro en la cabeza. Oye, pero la cocha, tú quieres que te tire un pozo, ¿verdad? ¡Ah! No, 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 no. ¿Tienes mejor apostarlo al verde? ¡Ah, claro! ¡Es verdad, Chino! Lo apostamos todo al verde, al 0-0. Y si sale, nos repartimos el dinero. Y si no, nos tiramos todos de un puente. Palito, me parece bien, ¿de acuerdo? Vamos a casero. Vale, vamos. Eh, vos, escúchame, yo tengo que ir a hacer un trabajito rápido con el ruso. Palito, sin problema, luego me pego de llamar. Venga, venga, te aviso. ¡Ay, Dios mío, me voy a quedar pobre! ¿Y si Doro me copias? ¡Doro, cero, cero, eh, Chino! ¡Doro, eso no va a salir, posible! ¡Para guardarle los cargadores a Ligor, que está yendo para allí! Sí que sale, a mí me ha salido muchas veces, ¿dónde está? Pues hablando con zorritas por teléfono. A ver, espera, que lo llamo. ¿Esa qué, tu madre? Eh, no, mi novia. Ah, también a Mía. ¿Eh? Ah, también a Mía. Entonces eso es lo que nos convierte en hermano. ¡Hala! ¿Somos hermanos, Chino? Y puede ser, no sé. Pues a los hermanos es un 25% tae. Eso que quiero decir, que entonces me tiene que pagar todo. Bueno, listo, perfecto. Pero te lo voy a perdonar, no te preocupes. Estamos, eh, a pl... Ay, muchas gracias, Chino. Muchas gracias. ¿A ti? Hola, ¿cómo estás? Me has perdido todo dinero. ¿O no? ¿Quién sabe? ¿Te gusta mi camiseta? ¿A qué losa, mira? ¿Para qué? Sí. Tiene mucha facha usted, vos, ya lo sabe. Muchas gracias. Sí. Saca solo 40.000 lores más. Mira, te lo voy a perdonar porque eres mi hermano. Ah, gracias. A ver, ¿cómo saco esta puta mierda? Ahora son hermanos. Ahora son hermanos. Claro. No, es que hemos descubierto que eres mi hermano porque los dos somos novios de Jarolita. Ah, claro. ¿Qué? Chicos, meto el dinero del tren ese. Sí, sí. De 10.000 en 10.000. Pero escucha, me ha dicho el IGU que ahora nos mandará una obligación y que tenemos que ir sí o sí. Ah, creo que nos doy. Creo que nos vamos a pegar entre nosotros, eh. Ah, bueno, perfecto. Buena suerte. Bueno, pero antes vamos a meterlo todo. Pero ¿dónde están los 10.000? Que lo primero, hermandad. 1.000. Vale. Toma, hijo. Gracias. Ay, gracias. Tú tienes hijo ya. 5.000. Esto, ¿no? No, no, al revés. Eh, no, esto no es. No me lo das, no pasa nada. ¿Es esto así? Qué impaciente, coño. Tío, pero... Ahí, vamos. Aquí, consigue tus... Aquí, es esto. El levocito, ¿qué le falta? Ya está, ya está terminando. Yo también. Esto es una puta mierda. Poco a poco. Aquí está una mierda. Está como para aportar un millón, eh. 50.000 euros. Tengo unos. Voy a meter todo el 0-0 también, chino. Si nos sale bien... Escucha. Bueno, no, solo voy a jugar con tu juego. Con tu dinero. Escucha, te doy el dinero y apuesta todo al mismo, al mismo, ¿o qué? Eh, pero... Ah, vale. Vale. Y la junta, ¿está? Entonces, no lo tengo. Listo. Ahí está. Toma, niño, ponte gay. Vale, gracias, chino. Ahí está. Vale. Buenas tardes, señor libre. Me falta el respeto, hombre. Pobrecito. Dios le hizo mal. Este, aquí el niño tiene la son, la verdad. Tiene la piel un poco lava. Bueno, sí, sí, la verdad. Da un poquito de miedo. Sí, la verdad. Me lo cruzo por la noche en el pasillo y me tiro por una ventaja. No lo sé. Nada, nada, nada. No, no aposté, no aposté. No, yo no me aposté, no me aposté. Siéntate un chino, a ver si puedes, que yo no puedo. Papá, pues no tengo dinero. Ya, pero te lo doy. A ver, pues dámelo y lo latilo. ¿Cuánto dinero es? Pues yo saqué 40.000 y el niño pote y no sé cuánto tiene. No, pero yo no apuesto. Aleito. Apéstalo tú, que a mí no me deja sentarme la señora. Aleito. Ay, pero es que no veo ni la bolita. Pues a mí tampoco me... Aleito, ya me dejó. A ver, a ver, yo le digo que sale negro. A ver, que sale. Salió negro, eh. 31, sí. ¿A qué mierda apuesto? Sí, cero, los 40.000. ¡Al celo, celo! Me ve, pela, pela, ve. ¿Cómo apuesto? Si solo nos da tiempo hacer una apuesta. Que me sale al mago el hijo putitia. A ver, al celo, celo. Dele. ¿Ya está girando? Hemos perdido. Sí, sí, corta. 12. ¡Vaya mierda! ¡Es que es verdad! ¡Es que cómo vamos a ganar, niño mierda! Es que ha salido loco. Imposible que se haga celo, celo. Hemos perdido dinero. No pasa nada. Luego quedamos todos juntos y nos tiramos del puente. ¿Qué es elito? Suicidio colectivo, listo. Me parece perfecto. Me parece bien. Dele, vámonos. ¿Qué tenemos que hacer con el ejercicio? Mala, escucha. Me cago en mi madre, pela. No, en mí no se cague. ¿Por qué no me puedo salir de aquí? Sí, sí. X, X, X. Dale ahí, dale ahí. Sube los brazos, sube los brazos ahí. Listo, está bien. Ay, chai. Mala, escucha, niño. Después, si quieres, te entrego tus 400.000 euros. Y lo tira al casino, ¿de acuerdo? Lo voy a meter al 00.000. No, al 00.000 no, hombre. Sí. No. A ver si lo enseña un poco a ganar. Sí, no, es nene. Por eso tiene la piel tan suave, si vio. Claro. A ti no te vendrías mal, eh, niño de leche. Es que estoy así porque juego al fornique mucho. Claro, te pego un ataque de pilestia y ahí te quedaste, ¿no? Oh, el chino, el chino nos llama, ¿no? Sí. Mi madre. Bueno, listo, pues después, cuando acabemos de pegar el tilo, nos juntamos. Vale. ¿Me puedes llevar a mi valio, por favor? O al depósito. Sí, claro, claro, claro. Gracias.